Desde luego que es una satisfacción anunciarles en este punto que hemos llegado a un entendimiento que ha de ser el punto y final a la conflictividad y al paro que una parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días. Un acuerdo alcanzado gracias al trabajo del equipo de este ministerio y quiero agradecerlo muy especialmente también a la secretaria general de Transportes y al director general. Al trabajo también, obviamente, de la vicepresidenta primera y también de la ministra de Hacienda porque hemos hecho un trabajo, yo creo que formidable, muy intenso y, como no, pues también a todos los miembros del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Hoy también formaban parte de la mesa como invitados los representantes del departamento de viajeros y, por lo tanto, en fin, yo creo que la máxima representatividad y también el protagonismo no solo de este ministerio, sino también de los ministerios de Economía y Hacienda. Se trata de un paquete de medidas ambicioso que supondrán un esfuerzo presupuestario de más de mil millones de euros.